oye pues me gustó el vídeo de mentoring que publicaste gracias ya te has hecho un mentor entonces estoy en ello que nos traes hoy hoy vamos a hablar de comunidades de aprendizaje de qué mira si el mentoring te pareció una metodología interesante las comunidades de aprendizaje igualmente sirven para distribuir para compartir el conocimiento para mejorar las posibilidades del desarrollo del talento profesional dentro de la organización y también para mejorar la cohesión entre las diferentes partes de la organización y el clima social desde luego suena muy bien pues quédate porque comenzamos las comunidades de aprendizaje son una metodología fantástica que dentro de nuestras políticas de desarrollo del talento nos pueden servir tanto para desarrollar el conocimiento formal como el conocimiento informal el conocimiento formal aquel que tiene que servirnos como ventaja comparativa dentro de nuestro saber hacer dentro de la organización lo consolida a través de la generación y distribución de mejores prácticas la evaluación de procesos según los procedimientos de calidad que hayamos establecido dentro de la organización mejora la capacidad de innovación y la capacidad de investigación dentro de la empresa facilita las consultas necesarias sobre materias técnicas y materias de gestión dentro de la organización y finalmente ayuda a establecer los programas de formación base para los profesionales asimismo sirve de soporte para la transmisión del conocimiento informal algo también fundamental dentro de las organizaciones para que se distribuya el conocimiento útil y práctico y porque no también para que mejore la cohesión y el clima social fundamentalmente esa transmisión del conocimiento informal lo realiza a través de tres vías por una parte el dar a conocer las redes los contactos los directorios de personas que pueden estar trabajando en las distintas áreas de conocimiento en segundo lugar a través del establecimiento y celebración de eventos relacionados con el conocimiento de la empresa ya sean online o presenciales y finalmente estableciendo los canales de comunicación ya sean presenciales u online que van a articular esa mejora y esa consolidación del conocimiento práctico dentro de la organización cuando quieras poner en marcha unas comunidades de aprendizaje que sepas que hay tres elementos fundamentales para su buena organización primero tendrás que establecer normas de funcionamiento procedimientos de las propias comunidades de aprendizaje en segundo lugar conviene que haya una periodicidad una regularidad dentro de los contactos entre los miembros de las distintas comunidades de aprendizaje puedes establecer por ejemplo calendarios con ciertos eventos que se repitan regularmente y otros que puedan ser de carácter más especial en función de las necesidades de cada área y en tercer lugar algo muy importante es saber cuáles son las responsabilidades de las personas que van a trabajar dentro de las comunidades de aprendizaje ya sean los propios coordinadores que se preocuparán por promocionar la actividad de las comunidades de aprendizaje y coordinar las actividades y los propios miembros podrá haber también otros participantes otros roles dentro de las comunidades de aprendizaje como puedan ser colaboradores externos oyentes alumnos en cualquier caso conviene que sepamos que podemos esperar de cada uno de ellos y cuáles son las responsabilidades que cada uno de ellos van a asumir dentro de la comunidad de aprendizaje comunidades de aprendizaje pueden ser de muy diversos temas pueden ser aspectos técnicos imagínate en un laboratorio farmacéutico que cada línea de medicamento pueda tener su propia comunidad de aprendizaje y pueden ser también aspectos transversales por ejemplo comunidad de aprendizaje de gestión comunidad de aprendizaje comercial comunidad de aprendizaje de logística comunidad de aprendizaje de gestión del talento todas aquellas áreas que conforman el conocimiento clave que necesita tener la organización para seguir progresando las comunidades de aprendizaje igual que pasaban con el mentoring tienen que estar integradas correctamente en las políticas de gestión de personas o de gestión del talento dentro de la organización nos estamos refiriendo a por ejemplo imagínate que en tu organización existen unos itinerarios de desarrollo profesional más o menos predeterminados como pueda ser por ejemplo la carrera dentro de la parte técnica de la parte comercial de la parte administrativa o de la parte de gestión no estaría mal que pudiéramos asociar una comunidad de aprendizaje a cada uno de esos itinerarios profesionales estratégicos las comunidades de aprendizaje también tienen mucha relación con los planes con los programas formativos dentro de la empresa por ejemplo no tendría muchísimo sentido establecer programas de formación relacionados con áreas técnicas dentro de la organización si no tuviéramos en cuenta las conclusiones los avances o las investigaciones de las comunidades de aprendizaje que dentro de la organización están trabajando en esos temas por lo tanto sería de sentido común que los programas de formación core de los programas de formación básicos de cada itinerario de cada puesto clave dentro de la organización tuvieron una relación directa o fueran establecidos directamente por esas comunidades de aprendizaje por último una relación muy importante con las diferentes políticas de gestión gestión del talento de gestión de personas es el establecimiento de llamémosle evaluaciones o certificaciones profesionales las certificaciones profesionales que cada vez están siendo más utilizadas dentro de las organizaciones lo que buscan es que cualquier persona dentro de un puesto clave de la organización estemos seguros de que está demostrando una serie de capacidades de habilidades o de competencias sin las cuales el desempeño de su puesto estaría perdiendo calidad con el consiguiente impacto en los procedimientos o en el servicio que se está dando a los clientes es decir la comunidad de aprendizaje puede ser también una especie de evaluador o auditor interno para estar seguro las de las capacidades críticas que cada persona en su puesto debe estar demostrando imagínate por ejemplo una comunidad de aprendizaje de fidelización de clientes sería interesante que esa misma comunidad de aprendizaje estableciera los requisitos que los puestos que están tratando directamente con personas deberían estar demostrando hablábamos también dentro de la organización de las comunidades de aprendizaje de los canales de comunicación los canales de comunicación dentro de las comunidades de aprendizaje son por ejemplo los eventos periódicos que pueden ser por ejemplo reuniones puestas en común talleres foros todo ello son eventos que pueden ser periódicos o pueden ser de algún modo extraordinarios que se realicen cuando haya una necesidad de consolidar el conocimiento en ese área de aprendizaje en esa comunidad las reuniones son también por supuesto las reuniones periódicas de las comunidades de aprendizaje son también canales de comunicación y todas aquellas aplicaciones o herramientas que nos pueden servir para a través de los medios online mantenernos en contacto y seguir trabajando dentro de las comunidades de aprendizaje en el documento en la guía en la cual te resumimos lo que te estamos contando en este vídeo y cuyo link podéis ver en la descripción te dejamos algunos ejemplos de software de redes sociales que te pueden ser útiles dentro de tu organización y que te pueden servir para articular las comunidades de aprendizaje en esa misma guía te vamos a dejar una serie de actividades típicas de las comunidades de aprendizaje actividades a través de las cuales van consiguiendo avanzar dentro de su trabajo algunos ejemplos la definición de buenas prácticas dentro de esa área de conocimiento la evaluación periódica o esporádica de posibles prácticas que se llevan a cabo dentro de la organización en ese área de conocimiento las revisiones de casos que han sucedido con los clientes posibles líneas de investigación establecimiento de procedimientos para las áreas con las que tienen relación y para las cuales las áreas las comunidades de aprendizaje están fijando el conocimiento crítico pues imagínate por ejemplo una empresa de clínicas veterinarias parecería que tiene todo el sentido del mundo que en la comunidad de aprendizaje relacionada con dermatología estableciera los requisitos en ese área de los auxiliares de clínica otras actividades son por ejemplo la respuesta a consultas relacionadas sobre el conocimiento de esas comunidades de aprendizaje los programas de formación relacionados con ese área que sean obligatorios para distintos puestos los departamentos dentro de la organización y finalmente por ejemplo la creación o el establecimiento de bases de datos de documentos artículos o instrucciones que puedan servir de guía a las personas trabajando dentro de esas áreas de conocimiento bueno nuestra experiencia con las comunidades de aprendizaje es realmente optimista si trabajas dentro de una organización te invitamos a ponerlas en práctica y como siempre si tienes alguna duda una consulta o quieres compartir directamente tus experiencias en relación con las comunidades de aprendizaje escríbenos también haznos tus consultas genera debate dentro de estos vídeos que publicamos para ti y como siempre pues ya sabes te vamos a dejar aquí un par de vídeos relacionados también con la gestión del talento dentro de las organizaciones que te pueden ser de utilidad ya sabes en este canal siempre tratamos de publicar contenidos que te ayuden a mejorar tus capacidades profesionales y también tus competencias para ser cada día mejor directivo y mejor manager de equipo hasta pronto